Gracias. Estamos hablando de un servicio absolutamente integrado y coordinado, como digo, desde esa fase preventiva, la fase de interlocución y la fase paliativa, en la que todos y cada uno de los actores tienen definido su papel, protocolos ya establecidos y que determinarán a través de una única puerta de acceso, que será el teléfono 012 de información de la comunidad autónoma, donde se determinarán las personas que realmente son susceptibles de acceder a este servicio. 24 oficinas de información repartidas por todo el territorio para asesorarles de cómo pueden elaborar y diseñar estos planes de economía familiar y ponerles en contacto con la Gerencia de Servicios Sociales, que será quien les eche una mano a la hora de elaborar un plan de reestructuración de la deuda y de comunicarse con las entidades financieras. Gracias.